¿Cómo se puede enfocar esta charla en primer lugar si los socios pudieran explicar un poco la situación política del país? En muchos de los países como Irán hay cambios políticos bastante importantes y como consecuencia de estos cambios políticos, tarde o temprano suele venir también un cambio en política fiscal, un cambio que comporta reformas más o menos importantes en la mayoría de estos países. Y entonces, bueno, podríamos centrarnos en la primera parte del coloquio en explicar un poco qué está pasando a nivel, muy por encima, a nivel político en cada uno de estos países y ver cómo ese cambio político que está sucediendo en estos países, cómo impacta a nivel fiscal. También verán o también escucharán que muchos de estos cambios fiscales que se avecinan o que están teniendo lugar, porque ya hay reformas en los diferentes congresos en estos países, no solo viene dado por cambios políticos en estos países, sino también por cambios en política fiscal a nivel global, muchos liderados por la OCDE. Aquí presentes están Chile y México como países miembros de la OCDE y luego el resto de vuestros países estáis también en la OCDE como observadores o como observadores principalmente. Y muchos de vosotros, por no decir prácticamente todos, de las recomendaciones, por ejemplo, de la iniciativa BEPS, que se publicó hace ya un par de años. Si bien no estáis obligados a implementar todas estas recomendaciones que llevó a cabo la OCDE a través de BEPS, sí que lo habéis utilizado como guía para también introducir, y en algunos de los vuestros países ya es un hecho, y en otros estáis ahora en proceso de reforma, también para introducir estos cambios que a nivel global, tanto en Europa como en Norteamérica, como en Asia, y Latinoamérica o Iberoamérica no es una excepción, pues también está dando lugar a cambios importantes en nuestra legislación o nuestras legislaciones para hacer de la fiscalidad un mundo más global y a la vez también más transparente. Entonces yo creo que la combinación de estos dos cambios, el cambio global a nivel fiscal liderado por la OCDE, y el cambio político que está teniendo lugar en cada uno de estos países, tiene un efecto o tienen un efecto de un cambio, y en algunos países bastante radical, de la política fiscal y de la normativa. En ese sentido, yo empezaría, si queréis, a hacer un pequeño repaso, quizá por orden alfabético, de cuál es la situación política del país, y ver de qué manera esta situación, más el impacto global que tienen las recomendaciones de la OCDE, en la normativa tributaria de cada uno de vuestros países. Nacho. Ok, perfecto. La situación actual en Argentina, políticamente, digamos, ha tenido un cambio a fines de 2015, con una quizás, un desafío por delante de ratificar o no el camino que se ha empezado a transitar, lo cual ha generado en simultáneo varios desafíos, porque por un lado la necesidad de reacomodar las variables macroeconómicas y a la vez proponer un sistema tributario más amigable, más eficiente, más competitivo, a fin de atraer negocios, a fin de atraer inversiones. Simultáneamente, ha habido en ese contexto una reforma fiscal bastante alineada con estas iniciativas BEPS, que se ha enfocado fundamentalmente en el impuesto a la renta. Lo que resta, y que es bastante complejo porque los distintos objetivos a veces se contraponen, es avanzar sobre los distintos estadios de tributación que Argentina tiene, porque no es sólo a nivel federal, sino también a nivel provincial y municipal, en donde por un lado se lidia con la competitividad del sistema tributario, y por otro lado se procura reducir hasta casi cero el déficit fiscal de los distintos estadios de gobierno. Con lo cual es una lucha con la que se ha venido trabajando arduamente, que ha generado inclusive marchas y contramarchas debido a la volatilidad del sistema financiero que hace que quizás el nuevo gobierno pudo ir adoptando una actitud más gradual en todos esos cambios, apuntalándose con financiamiento externo, y en el último año ha sufrido parte de estos avatares que lo ha obligado a quizás reponer, aunque en menor medida, algunos impuestos que originalmente había derogado, y que por cierto son bastante distorsivos, no son del todo comunes como los derechos de exportación o demás. En lo que hace a lo que mencionabas de estabilidad política, bueno, el año que viene tenemos un año electoral que hará, como decía, que obligue a ratificar o no el camino que implica dejar atrás definitivamente todo un marco de variables como por ejemplo subsidios, asistencialismo, etcétera, que ha venido horadando las arcas del Estado y ha generado esa necesidad de que sea el sector privado quien contribuya cada vez más, y que si bien no ha habido mucho éxodo de inversiones, ha sido una barrera importante para atraer nuevas. Pero bueno, es en esa lucha en la que se debate hoy por hoy Argentina, y bueno, ojalá podamos tener éxito en ese sentido. ¿Tú crees que la, y si quieres podemos entrar un poco en materia, o sea, tú crees que la inestabilidad económica que ha sufrido el país como consecuencia del incremento de la inflación, etcétera, etcétera, le crea suficiente inestabilidad como para mantener, o sea, vosotros hace dos años habéis tenido una reforma fiscal muy importante. Un año. O hace un año, perdón, una reforma fiscal importante con una disminución impositiva que no se veía desde, bueno, yo no la recuerdo, llevo no sé si 20 o 30 años ejerciendo, pero es decir, que nunca se ha visto esta reducción. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto la inestabilidad política, perdón, la inestabilidad económica puede de alguna manera afectar ese nuevo camino que ha emprendido el gobierno. No, a ver, tiene que ver con la necesidad de que la inversión extranjera vea que este camino se ratifica para, a ver, Argentina es un país bastante rico en términos de recursos primarios, pero para explotarlos hace falta inversiones cuantiosas. Entonces la inversión extranjera que tiene que acceder exige de algún modo más o menos expresamente cierta estabilidad. Y bueno, los avatares de una inflación que se dispara producto de no poder apoyarse más en el financiamiento y tener que ajustar tarifas, precios, etcétera, mayoristas, hace que no ponga en duda el tecnicismo para el entendido que el camino o el sendero es el correcto, pero puede generar alguna inestabilidad respecto a la posibilidad que en el común de la gente pueda tener este gobierno en lo que hace a su aceptación en el año que comienza, en el 2019. Además, no tienes que perder de vista, no digo que la reforma fiscal haya sido mentirosa, de hecho es concreta, pero no sé si pasa lo mismo en el resto de los países, pero tú sabes bien que el impuesto a la renta no es generalmente el que mayor peso tiene en la recaudación anual. El IVA y algún otro impuesto transaccional, y cuando tienes más de uno, vaya, que implica una carga fiscal importante, siguen niveles altos, tenemos impuestos provinciales que dan de comer a las provincias y que impactan muchísimo más, de hecho eso es algo que se... Eso se materializa bastante claramente en encuestas globales que circulan como el pain tax, etc., en donde por ejemplo un impuesto provincial que impacta directamente sobre el importe bruto de la facturación de los contribuyentes, independientemente de si hay márgenes positivos o negativos y sin acreditación de, como puede haber con el sistema del IVA, impactan muchísimo más en los negocios que una reducción de 5 o hasta 10 puntos, como va a haber en el tiempo, de impuesto a la renta. Que no deja de ser elogiable, ¿no? Pero que en definitiva no significa que no reste nada por hacer para terminar de hacer eficiente y competitivo el sistema tributario. No, este es un punto... De hecho, hablando del pain taxis, bueno, pain taxis es un informe que PricewaterhouseCoopers junto con el Banco Mundial publicamos anualmente donde se mide la presión fiscal en cada uno de los países y en cada una de las regiones. Y como dato, apuntar que en términos comparativos, si bien la presión fiscal en Europa, y probablemente no gracias a España, pero en Europa es de un 39,6%, estos datos del 2017, en Iberoamérica es del 52,6%. Es decir, que la presión fiscal, y no por el impuesto sobre la renta o no impuesto sobre las sociedades, que ahora comentaba Ignacio, sino cuando tomas en consideración toda la tributación indirecta y toda la tributación provincial o local, hace que ese impuesto efectivo o esa presión fiscal que sufre el ciudadano y la empresa en Iberoamérica, en términos generales, sé que hay excepciones, Daniel, pero en términos generales es muy alta, sobre todo en términos comparativos con Europa o ahora comparándolo también con Estados Unidos. Pero mira, déjame hacerte una aclaración o un agregado a eso. Ese trabajo lo que hace es establecer un ejemplo transversal de una empresa modelo que en definitiva define todos sus parámetros en función al PBI per cápita de cada país. Si mal no recuerdo, en el caso argentino se prevé que esa empresa tenga un margen bruto del 6%. Si yo te digo que un impuesto provincial, como el impuesto sobre los ingresos brutos, es el 3% de la facturación bruta, siendo que esa tasa efectiva a la que tú haces referencia está medida sobre el margen bruto, ya ahí tienes un 50% de tasa efectiva. Con lo cual eso hace que sea un impuesto distorsivo, pero a la vez es el que las provincias necesitan para poder abastecer sus arcas y lograr equilibrio en las cuentas. ¿En la reforma fiscal en Argentina no hay una medida que es reducir impuestos provinciales? Ha habido medidas muy interesantes que quizá no están tan materializadas en una norma como puede ser la reforma del impuesto a la renta, que tienen que ver con lo que se ha llamado consenso fiscal, y es el acuerdo entre gobierno federal y provinciales para ir logrando en una gradualidad de 5 años y reduciendo ese tipo de gravámenes provinciales, en algún caso con otro impuesto a los actos jurídicos hacerlo desaparecer, o en el impuesto sobre los ingresos brutos, llevarlo a un escenario como supo existir en los años 90, en donde las actividades primarias, industriales o extractivas o agrícolas, estén exentas. Lo que pasa es que eso será gradual, y ahí es donde viene y se ata con la necesidad de que electoralmente este camino se ratifique con una similar tendencia en lo que hace a las... No significa que el gobierno federal ocupa todas las provincias, pero hay un buen diálogo y eso es lo que se necesita. Ramón, que me mencionabas, en ese estudio Uruguay tiene una presión tributaria de 41 y algo por ciento, o sea que si bien está relativamente baja en comparación con el promedio de Latinoamérica, está casi al nivel de Europa, o sea que a diferencia de lo que capaz se puede pensar, en Uruguay hay una presión tributaria relevante. Lo que sí es verdad que también al mismo tiempo hay diversos regímenes de incentivos tributarios para atraer inversión extranjera, los cuales tienen una carga tributaria menor, pero cuando tomamos el ejemplo del estudio de Payne Taxes la carga tributaria es del 41% que no es nada menor. Para operaciones, bueno, tanto para personas físicas, tomando en consideración todo tipo de impuestos y gravámenes y para las sociedades. Pero hablando del Payne Taxes, yo creo que un buen ejemplo también es... Bueno, Payne Taxes y también me gustaría comentar si es necesario, pero parte de ese estudio o lo que hace también ese estudio es no solo determinar cuál es el tipo efectivo que sufren o tienen las empresas y las personas físicas que viven en vuestros países, sino también el número de horas que comporta cumplir con las obligaciones fiscales en cada uno de estos países. Y también a modo de... Bueno, una cifra que arroja este estudio es que si bien a nivel societario, si bien las sociedades en Europa uno tarda aproximadamente 140 horas en cumplir con las obligaciones fiscales de esa sociedad en Iberoamérica, de media son anualmente 576 horas. O sea, casi cinco veces el número de horas. Cuando uno toma en consideración todos los impuestos, lo cual también es una barbaridad. Déjame saltarme Brasil por un minuto. Yo soy la vencedora, ¿no? ¿Tú eres? Creo que soy la vencedora en esta pesquisa. Sí, no sé, eso dirás tú. Soy la vencedora. No pedir desglose, no pedir desglose por país para no sonrojaros. Pero probablemente estés en la zona alta de la tabla, tanto en presión fiscal como en horas que uno requiere en Brasil para cumplir con las obligaciones fiscales. Sí, es verdad. Pero yo creo, Priscila, de hecho, es un tema de Brasil apasionante, sobre todo ahora con el cambio político que habéis tenido hace dos semanas, ¿no? Dos semanas es. Sí, es verdad. Y es un cambio importante porque Brasil viene ya con 14 años de un gobierno que tiene un viés más para la izquierda, los partidos de los trabajadores. Hemos pasado por dos años muy difíciles en la política porque estábamos con un gobierno de transición. Y ahora tenemos un nuevo presidente que tiene un viés un poco más para la derecha que empieza el gobierno en enero de 2019. De verdad, por los últimos dos años ya hemos visto un poco de cambio en las políticas fiscales de Brasil. El gobierno transitorio ha pasado una reforma trabalhista que es muy importante para Brasil. El encargo trabalhista es algo muy relevante. ¿El encargo trabalhista te refieres a...? Sobre la folia. Sobre la folia social. De los empleados. De los empleados. Entonces, el gobierno transitorio del presidente Temer ha hecho una reforma trabalhista. Tenemos un problema muy grande en Brasil del déficit fiscal también. Intentaron una reforma de la previdencia. Y ahora lo que se queda es cómo va a ser el nuevo gobierno. De verdad que va a tener una visión distinta de la visión de izquierda del gobierno pasado. Y se habla mucho de una reforma fiscal en Brasil. Eso de verdad es una cosa muy importante. Pero en este momento es muy difícil saber para qué dirección va. Una cosa interesante que se ha pasado en Brasil es que durante el periodo de las elecciones antes de sabermos quién sería el presidente la comunidad política y las empresas han hablado mucho con los candidatos para comprender si para ellos también era algo importante una reforma y intentar entender para dónde iban con eso. El presidente del Congreso en Brasil en el empiezo de 2018 ha pedido a un grupo específico de estudio que hiciese una propuesta. Entonces, si miramos hoy el sistema de impuestos en Brasil ¿qué debería cambiar? ¿Cuáles serían las medidas más importantes que deberíamos enderezar para cambiar y mejorar la situación fiscal de Brasil y tornar el país más competitivo? De verdad que una de las primeras cosas que aparece es todo el compliance. Entonces, todo lo que tenemos que hacer en Brasil hoy todas las declaraciones que tienen que entregar por las autoridades fiscales porque todo eso es muy trabajo que tenemos que hacer. Lo que tenemos de interesante en Brasil es que Brasil es el pionero de tecnología en esta área. Si miran las declaraciones que tenemos todas ellas hacen por la computadora y hay cruzamientos en todas todo lo que hace la tecnología es muy buena pero el volumen de declaraciones que tienen que hacer todos los meses y para todos los tributos eso es muy pesado para las empresas. El otro punto sería el impuesto de la renta y acá estamos hablando de un comparativo de competitividad porque tenemos los países de la OCDE que tienen tarjas de impuestos corporativos mucho más bajas de que Brasil hoy Brasil tiene una tarja de 34% y tenemos la reforma fiscal de Estados Unidos que también lo ha bajado las tarjas de impuesto de la renta para 21%. Y toda Europa, en términos generales también que lo ha bajado, bueno ya en Europa incluso Iberoamérica en general hay esa tendencia Una tendencia global Claro, a disminuir el tipo aplicable el impuesto sobre sociedades a menos del 30%. Eso, eso. Entonces ese sería el primer punto para mejorar la competitividad de Brasil y acá tengo la misma consideración que Nacio ha hecho Si miras hoy la arrecadación de impuestos en un país como Brasil de verdad que el impuesto de la renta no es el más importante Entonces, baja la tarja se pone más competitivo para tener comparación con otros países pero de verdad no sabemos cuán efectivo bajar la tarja de impuesto de renta será para las empresas para su carga tributaria efectiva Pero es un de los tópicos que todos los candidatos han entendido como importante algo relevante para ser enderezado en una reforma tributaria Por otro lado, mismo que no sea algo que bueno, va a reducir mucho la carga tributaria para las compañías Al mismo tiempo se reduce la arrecadación El país tiene un problema grave también de déficit fiscal Entonces una de las medidas para intentar equilibrar un poco eso sería cambiar las reglas que tenemos hoy de pago de dividendo para imponer un impuesto sobre la fuente cuando se ha pagado desde Brasil para el exterior o para personas físicas y para personas físicas de verdad el objetivo es que todo el sistema de pago de impuestos en Brasil se quede un poco más justo porque tiene una impresión de que se hacen planejamientos fiscales donde personas dejan de ser empleados de empresas y pasan a ser prestadores de servicios para reducir la carga tributaria Entonces la idea es que torne el sistema un poco más justo para todos para que evite algunos planeamientos que no sean muy interesantes para el país como un todo Porque hoy las personas físicas residentes en Brasil cuando reciben dividendos ese dividendo está exento Sí, no hay dupla tributación Entonces como la renta ya lo es tributada en las empresas cuando hay pago de dividendos sea para personas físicas o personas jurídicas no hay tributación Entonces esos son puntos importantes que parece que todos los candidatos han también comprendido como importantes Entonces hoy tenemos Bolsonaro pero lo que se tenía en mente es que si fuera Bolsonaro o si fuera cualquier otro esos puntos serían discutidos ahora en el empiezo del año como una reforma tributaria Bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona a ver cómo evoluciona el nuevo gobierno a partir de enero Vamos a esperar Pasamos a Chile, Rodrigo Sí En Chile también habéis tenido un cambio político no voy a decir novedoso porque ahora vais a tener un presidente entiendo yo el mes que viene No, nosotros ya tenemos presidente nuevo Bueno, elegido Fue elegido en diciembre en noviembre en realidad y asumió en marzo de 2018 O sea, lleva Ah, no, ¿con quién entra? ¿Es en México que entra en diciembre? Sí, en Chile ya tenemos nuevo El Peñorio ya está Sí, ya está en ejercicio está experimentando sus primeros problemas porque si bien es cierto él es un presidente del ala más derecha no tiene mayoría en el parlamento entonces necesita muchos consensos para poder sacar adelante las leyes y una de las más importantes es un proyecto que ya no le llaman reforma porque hemos tenido tantas reformas que ahora le pusieron un nombre nuevo Proyecto de Simplificación Tributaria fue el nombre que le pusieron Y esto un poco creo que tiene que ver O sea, simplificación Que ya sabemos cómo son Que no simplifica Ojalá simplifiquen La historia yo creo que es un poco más larga Cuando uno escucha Chile uno en general creo que piensa relativamente en estabilidad Nosotros tenemos un sistema no solo tributario sino que de todo formado desde el año 1984 Ahí en el contexto histórico la Junta Militar designa un grupo que le llamaron los Chicago Boys que diseñaron un plano impositivo de pensiones, de ISAPRE diseñaron todo el sistema imperante hasta el día de hoy y eso es lo que en general se mantuvo incólume por 30 años ¿Cuándo vino este cambio? En 2014 Cuando asumió Bachelet Bachelet gobernó ya dos veces fue dos veces escogida al igual que Piñera Ha sido curioso Bachelet, Piñera, Bachelet y ahora de nuevo Piñera Pero Bachelet que nosotros le llamamos Bachelet 2.0 llegó un poco más radical que en la primera oportunidad y intentó mover un poco esta estabilidad y ahí creo que empezaron un poco todas las cosas que ahora les van a hacer un poco más de sentido Una de las cosas que se había mantenido estable era nuestro sistema tributario el denominado FUT Nosotros tenemos un sistema bien especial en que el impuesto corporativo es un crédito contra los impuestos finales es algo que hasta donde he visto en el resto de los países no ocurre tenemos es extraño cuando uno le tiene que explicar esto que el impuesto a las personas tiene que ver con el impuesto de las sociedades bueno eso se creó el año 1984 y tenía un sentido el sentido era tener una tasa muy reducida de impuesto corporativo y una tasa muy alta del impuesto a las personas con el fin de qué? de incentivar la economía en el año 84 Chile estaba quebrado no teníamos acceso al mercado entonces la idea era que haya un incentivo para que la gente mantengan los dineros dentro de las empresas y no los retirara porque si los retirara iba a tener un castigo muy grande Yo me acuerdo Rodrigo perdón que te interrumpa cuando empecé a ejercer en el año 90 no 90 92 el impuesto de primera categoría que es el impuesto el impuesto sobre sociedades el corporativo si no recuerdo mal era del 14 o del 15% en el año 90 y pocos 92 93 así es era más o menos y era básicamente por eso un impuesto sobre sociedades muy bajo que para darle a la sociedad a la empresa el aliciente a reinvertir así es los beneficios en en la empresa porque la distribución y afuera a un accionista chileno a un accionista no residente estaba sujeto bueno al menos a un no residente estaba y sigue estando y eso va un poco en línea a la estabilidad que estás comentando tú sujeto a un impuesto al impuesto adicional del 35% y siempre ha sido así así es y eso probablemente es que desde el año 84 así es yo creo que es uno de los secretos que tuvo Chile para crecer porque efectivamente las empresas al contar con recursos que no se lo llevaban los accionistas estaban obligados a reinvertir entonces muchas veces este famoso FUD que al final es un control de estas utilidades que pagaron el impuesto corporativo fueron invertidos y hoy día son edificios son máquinas son inversiones en el exterior y yo creo que ese fue uno de los secretos impuestos creanlo o no creo que fue uno de los secretos del crecimiento de Chile del año 84 hasta el 2014 donde Bachelet 2.0 empieza a hacer eco un poco de varias voces que cuestionaban esto recordemos también que el año 84 estaba Pinochet persona que el nombre no gusta mucho y se empezó a cuestionar el modelo y una de las cosas que se cuestionó es el modelo tributario y se decidió eliminar el FUD cosa que como les decía el 2014 cumplió 30 años y el 2014 se decidió que se terminaba el FUD como sistema y se reemplazó por dos sistemas bastante complicados uno un sistema como transparente transparente fiscalmente y un sistema similar al FUD pero con una integración parcial no quiero aburrirlos con las complejidades de los sistemas pero quedó un sistema si antes el sistema era particular y tenía sus complejidades ahora quedó un sistema mucho más complejo y que también pretendía o su objetivo era recaudar a quienes tenían más pagarán más esa era la la consigna el sistema curiosamente empezó a regir no el 2014 sino que el 2017 y sus efectos se vieron en la operación renta de abril del 2018 cuando asumió Piñera en marzo del 2018 entonces ahí recién se pudieron ver los efectos y si lo que se buscaba era lo esperado no con ya operación la primera operación renta en la mano se empezó a ver que no necesariamente quienes tenían más eran quienes pagaban más sino que había un tramo bien importante de empresas no tan grandes que se vieron afectadas con esta reforma y tuvieron que pagar mayor cantidad de impuestos tampoco se recaudó lo que se esperaba que se recaudara y también se deterioró un poco la situación fiscal del país porque también se empezó a gastar mucho los bonos soberanos bajaron por primera vez calificación Moody's nosotros teníamos creo que doble A bajamos a una cosa que no había pasado entonces Piñera dijo vamos a reimpulsar el país con un proyecto de modernización en un principio habló de bajar la tasa corporativa que fue subiendo llegó ahora hoy día hasta el 27% después tuvo que decir no lo vamos a hacer porque las cuentas no daban el gasto público es bastante más alto hoy día que lo que era hace unos 5 años atrás y hoy día está en la lucha sobre si este proyecto que básicamente busca realmente creo yo simplificar el sistema porque tener dos sistemas paralelos no es fácil que más que simplificar el sistema es volver al sistema pre-2014 es muy parecido al sistema pre-2014 ahora yo creo que la gran lucha de hoy día o lo que va a ocurrir en el Chile de los próximos años es si volvemos efectivamente al Chile del año 84 o derechamente votamos el modelo y empezamos un Chile nuevo y hoy día yo no tengo una respuesta la verdad porque si uno ve todavía es muy temprano tenemos elecciones cuatro años más pero al igual que en el mundo uno ve los principales candidatos y ve la extrema derecha y la extrema izquierda entonces la extrema derecha obviamente quiere volver al pasado la extrema izquierda quiere borrarlo todo de un plumazo y ahí es donde nos debatimos y la verdad no sé bien cuál será el futuro de Chile pero se ve interesante al menos bueno vamos a ver qué pasa con vuestro congreso está por ver ahora hay esa reforma ahí que se va a debatir y probablemente pasa que ¿tiene mayoría en el congreso? no tiene mayoría pero los partidos el gran tema es que el partido de centro hoy día el centro de hecho creo que en el mundo casi no existe el partido grande centro era la DC en Chile la democracia cristiana la falange creo que se llama acá está muy alicadilla tuvo crisis interna y ese era el partido que al final hacía que lograra en mayoría los proyectos que son más o menos más sensatos lamentablemente hoy día como está muy deteriorada la democracia cristiana es difícil que obtengan los votos pero el gobierno confía que va a obtener los votos y vamos a tener una reforma probablemente no como la que esperamos que salga pero probablemente se va se va en su gran mayoría va a ser va a pasar el congreso creo yo no más que nada para que conste en acta que la democracia cristiana no tiene nada que ver con la falange no es que la democracia cristiana se llamaba la falange nacional en Chile ya no la falange es otra cosa es una época que existía cuando aquí había dictadura perdónalo no, no, no era más ahora que quede reflejado una cosa es la falange de Chile y otra cosa es la falange de aquí que no tiene nada que ver con la democracia cristiana pasamos a Colombia Eliana cada vez que vienes cada vez nos hablas de reformas fiscales en Colombia yo creo que es siempre moda cambiar el estatuto tributario es una constante y cada gobierno viene con un paquete supuestamente de reforma estructural pero la verdad es que no hemos tenido reforma estructural y cada vez es más difícil tenerla por la misma complejidad de los impuestos que tenemos en Colombia la situación hoy en día es la siguiente hemos avanzado en buena forma respecto del proceso de paz se avanzó en el punto más importante que era la firma del convenio lo cual ha contribuido un poco a la estabilidad aunque la implementación no ha sido lo que todos esperábamos pero está un poco más lento y más demorado y con muchos problemas que no se previeron desde un inicio pero avanza y de otro lado tuvimos elecciones presidenciales donde hubo un debate muy fuerte y muy polarizado entre un candidato que era de derecha pero no tan derecha y un candidato de izquierda que a la larga tampoco era tan de izquierda entonces ganó el candidato de derecha y ya lleva unos meses en el gobierno la verdad los mercados han respondido muy bien después de ese proceso electoral y nosotros lo podemos ver bien y lo evidenciamos por la cantidad de inversión extranjera que estaba estancada y que finalmente llegó al país con los resultados de las elecciones y obviamente pues como lo mencionaba Ramón cada gobierno nuevo o no nuevo también viene con su reforma tributaria ya está en el congreso y básicamente la orientación de esta reforma tributaria es incentivar la inversión tanto de extranjeros como de nacionales bajando el impuesto a la renta corporativo intentando expandir un poco más la base del impuesto a las ventas ampliando su base y reduciendo progresivamente la tarifa no significativamente pero sí reduciendo la tarifa y con esto tratar de disminuir un poco el déficit fiscal que siempre está presente y es el motor de todas las reformas tributarias que se presentan todos los años como los otros países el sistema colombiano es supremamente complejo supremamente complejo el compliance es muy costoso en horas y en dinero porque además tiene que estar acompañado de personas expertas en el tema impositivo no es nada sencillo y aunque se ha tecnificado mucho y cada vez hay más herramientas para que el cumplimiento sea tecnológico y digital pues la verdad no se ha avanzado mucho en cuanto avanzar sobre la simplicidad del cumplimiento de estas obligaciones tributarias entonces pues vamos a ver porque el tema en la reforma del IVA no es muy popular obviamente están tratando de ampliar los hechos imponibles a canasta familiar y otros que son demasiado sensibles se intenta en el proyecto que se devuelva el IVA sobre la canasta a las clases menos favorecidas pero esto tiene un problema adicional y es que estas clases no tan favorecidas no están bancarizadas en su gran mayoría con lo cual la devolución de ese impuesto que van a pagar se hace muy muy complejo y lo que estamos considerando es que seguramente la reforma fiscal definitivamente va a pasar porque el déficit fiscal así lo ordena pero en lo relativo al IVA estamos esperando como una segunda ola en este proyecto que se presentó y ver qué pasa al final muy bien bueno vamos a pasar a a la palabra a Pablo Pablo Aguirre el socio nuestro en Quito también siempre tenéis reformas la de este año la que está ahora aprobada es relativamente o sea es importante pero es corta sobre todo en comparación con lo que habéis tenido en años anteriores sí en Ecuador como ustedes muchos de ustedes deben saber tuvimos un presidente nuevo en mayo del año 2017 el nuevo presidente está más enfocado a superar un problema de déficit fiscal nuestra economía es mucho basado en la exportación de petróleo los últimos años no fueron buenos para un comodito como el petróleo y eso afectó mucho el déficit fiscal dentro de eso el nuevo gobierno comprendió que una forma de generar los recursos suficientes para para el estado para el país y para toda la población es a través de la atracción de inversión extranjera y generación de empleo estos son dos dos puntos importantes y dos digamos caballos de batalla del actual presidente dentro de ese contexto presidente y el congreso aprobó una reforma tributaria que prevé exoneraciones impositivas para nuevas inversiones a condición de que sean nuevas inversiones y atraigan la inversión extranjera y nuevas inversiones y generen empleo perdón son las dos directrices más importantes del gobierno estas nuevas reformas rigen desde este mes perdón desde el mes de septiembre sin embargo ya desde periodos anteriores la administración tributaria el servicio de rentas internas en Ecuador sí ha adoptado algunas medidas dentro del mundo BEPS ha limitado la deducción de gastos entre partes relacionadas ha fomentado mucho el tema de transparencia o presentación de información de los accionistas o propietarios de las compañías nacionales extranjeras hasta el último nivel en fin hay algunas medidas de estas creo que el tema importante es mantener estabilidad fiscal estabilidad tributaria estabilidad normativa para los inversionistas y también creo que es importante que el gobierno y que los inversionistas sepan que las actuaciones del gobierno de alguna manera son predecibles es decir cierto nivel de predictibilidad de las actuaciones porque eso te da seguridad ahora y en el largo plazo nosotros a nivel de impuesto nuestra tasa hablando de este la publicación Paying Taxes que se ha hecho referencia nuestra tasa de impuesto no es tan alta si consumimos pero si se destina muchas horas a lo que es el cumplimiento tributario obviamente el cumplimiento tributario las declaraciones requieren tiempo pero siempre el cumplimiento tributario es mejor que no hacer cumplimiento al final más caro es no tener un buen cumplimiento tributario que tenerlo así que siempre hay que medir esa relación y un anuncio importante que hizo el presidente este día lunes es que quiere ingresar a la OCDE lo anunció este día lunes lo cual es un tema importante esto en que ayuda en que muchas de las normas que tenemos ahora en Ecuador en materia fiscal van a ajustarse y una forma de adaptarse o de ingresar era ajustando a la normativa de las normas ecuatorianas a la OCDE entonces eso me parece que uno de los caballos de batalla en los últimos años y probablemente ha sido el país que ha banderado en Iberoamérica que ha banderado este tema en parte también Colombia ha sido la lucha contra contra el fraude y sobre todo castigar el uso de paraísos fiscales correcto el gobierno impuso tarifas altas a los pagos al exterior a paraísos fiscales y ahora en la última reforma lo que busca es bueno el paraíso fiscal es es más caro no presentar la información de los accionistas con una tasa más alta de impuesto a la renta que aquel que presenta si usted presenta toda la información toda su composición accionaria de sus hasta el último dueño paga la tarifa del 25 si usted no puede lograr entregar toda la información o transparentar la información hasta el último dueño usted paga el 28% obviamente hay excepciones cuando hay empresas que cotizan en bolsas públicas tiene sus límites pero el objetivo es usted quiere ser confidencial en la información de sus propietarios paga más con las consecuencias que eso tiene a nivel de costos impositivos eso está muy enfocado a transportar entre las medidas que el que puso esta ley de fomento productivo es buscar cómo simplificar los requisitos y los requerimientos solicitados por el servicio de orientación internas ya ha tomado algunas medidas algunas yo diría parciales pero con buenas iniciativas suprimiendo algunas obligaciones y unificando algunas declaraciones impositivas eso es un poco el ambiente que se vive ahora pero como siempre digo es estabilidad tributaria estabilidad normativa y de algún modo tener un cierto tipo de predictibilidad a futuro para la revolución extranjera Pablo pero una cosa que me ha llamado a mi la atención de Ecuador que creo que es diferente al resto de países es que vuestra tendencia no está siendo bajar el tipo la tasa impositiva en el impuesto de la renta sino subirla en los últimos años habéis pasado de un 22 creo que teníais hace 3 o 4 años a un 25 incluso un 28 que entiendo que eso se puede puede jugar también con el hecho de que habéis bajado otras tasas impositivas en otros impuestos se bajó la tasa impositiva del 25 al 22 con una ley que según mencionaba las autoridades tratando de promover la inversión pero después de hacer los análisis las autoridades de esa época consideraron que no produjo los defectos entonces volvieron al esquema impositivo del 25% se mantiene el 25 con la salvedad de que quien no presente la información de los accionistas que no presente no sea transparente esa información fiscal en cuanto a la composición del accionario del 28 pero si se produjo digamos en este caso un incremento de la tarifa pero eso fue los argumentos que esgrimió las autoridades para volver a tener la tarifa del 25 muy bien bueno vamos a pasar a México Luis Felipe yo creo que México este año que entra o que entrará en unas semanas hay dos retos importantes uno que va a hacer el nuevo presidente el presidente electo López Obrador desde un punto de vista de política fiscal y dos que va a pasar bueno parece que ya hay alguna luz al final del túnel en relación con todo el tema de el tratado de libre comercio de Norteamérica precisamente Ramón como anticipamos inicia actividades inicia López Obrador el primero de diciembre ya ha habido varios avances hay varias iniciativas de reforma que se han presentado no por él sino obviamente en el congreso también tiene una mayoría y eso va a ser muy importante de cara a la política fiscal del país en los próximos años en relación con el mayor reto ¿pero qué ha anunciado? él como tal no ha anunciado una modificación ¿pero en la campaña electoral? se postula por una modificación estructural al sistema tributario dentro de eso hay varios retos o sea postulado por varios retos uno de los principales retos también pasa por el lado de la descentralización administrativa y también tributaria por ejemplo se ha hablado de que los estados o las entidades federativas lo que serían nuestras comunidades autónomas tienen la tarea pendiente de legislar sobre IVA actualmente tenemos un IVA federal del 16% pero se habla mucho de que los estados como método para recaudar empiezan a legislar en materia de imposición indirecta eso puede ser también uno de los retos otro de los retos como bien apuntabas es las relaciones con Estados Unidos ya tenemos un tratado acordado falta que se ratifique y se apruebe por los congresos por el senado en el caso de México y también la relación con Estados Unidos está impactando la política tributaria ya que pues con la reducción del tipo impositivo americano al 21% en México ya se tiene presentado una iniciativa reforma para promover y que México sea también pues pueda defenderse de ese tipo impositivo reducido que en las fronteras se reduciría el IVA a un 8% y también se prevé una disminución de la tasa o del tipo impositivo en impuestos sobre sociedades mexicano al 20% obviamente para tratar de competir con el tema tributario de Estados Unidos otro de los retos que también se vislumbran a nivel internacional es la implementación de las iniciativas de las reglas o recomendaciones MEPS en México ya ha habido mucha implementación en esta materia de hecho México fue pionero y se firmó la iniciativa MEPS en México el anterior gobierno pues ha implementado la mayoría de estas iniciativas y queda pendiente una iniciativa la iniciativa 2 de servicios digitales de hecho existe una una iniciativa en el congreso ya presentada en materia de un nuevo impuesto a los servicios digitales que sería un 3% sobre los ingresos brutos de este tipo de servicios así que es uno de los retos también que está presente otro 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 de los retos simplemente apuntar con en relación con este documento Paying Taxes si Brasil simplifica su sistema tributario México se convertirá en el país latinoamericano más complejo en el cumplimiento la carga tributaria y la carga administrativa es muy importante en México de hecho hay una iniciativa también de reforma que pretende regular y controlar más la recaudación en el país a través de establecer mecanismos de retención en los pagos del 10% de la remuneración o de la contraprestación en materia de impuestos sobre sociedades o de personas físicas y de las dos terceras partes del IVA entonces también es un método de control y que será un reto para el nuevo gobierno establecer estos mecanismos muy bien muchas gracias vamos a pasar vamos a dar la palabra a Gino y que nos abre tenéis una reforma muy importante ahora en el Congreso en efecto tenemos una reforma reciente ponte el micrófono que está alineada un poco hacia el deseo del del gobierno actual de acercarnos hacia la OSD para el año 2021 y esa es una intención del gobierno desde que inició nosotros como saben hemos cambiado de presidente más no de gobierno el vicepresidente ha asumido las funciones de presidente recientemente hacia fines del año pasado y lo que tenemos es una un proyecto de de reforma que ha sido aprobado que lo que está haciendo es acercarnos al cumplimiento de iniciativas BEPS paulatinamente en cada una de las iniciativas es algo que se viene trabajando ya desde hace un par de años y cada vez estamos más más cerca a digamos incorporarnos completamente cumplir con esa meta con algunas especificaciones particulares estamos interpretando algunas de las iniciativas de una manera creo un poco particular pero finalmente la intención es buena el tema que en el Perú actualmente tenemos una situación particular porque en términos políticos hay un gran escándalo de corrupción que ha tomado buena parte de la clase política tenemos cuatro expresidentes entre procesados o que están jugando una condena por un tema de corrupción y también aún más preocupante es que los dos líderes actuales de la oposición tenemos a una que está cumpliendo prisión preventiva y otro que hace un par de días ha solicitado asilo en una embajada de un país hermano está incluido en la residencia del embajador de Uruguay a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país el expresidente Alan García Pérez entonces esto que es un gran escándalo político que es un terremoto político le pega al país de alguna forma también no obstante que nuestra línea económica se ha mantenido muy estable no obstante los avatares políticos siempre hemos tenido una corriente pro mercado pro inversión extranjera de mucho respeto al inversionista igual esas situaciones tienen un impacto en la legislación y ahora lo que estamos viendo es como tratamos desde la legislación tributaria también de luchar contra la corrupción y pasa ahora con obligaciones de información de declaración de los reales propietarios con la transparencia en el intercambio de información y todas esas obligaciones que antes no existían en nuestra legislación están tornándose muy muy habitual y están siendo incorporadas y por otro lado otro de los retos que tiene el legislador peruano es la formalización de nuestra economía y también la tributación es una herramienta para formalizarlo entonces nosotros tenemos en el Perú régimen de retenciones sobre el IVA que es poco común en el mundo es poco común encontrar retenciones sobre IVA y es porque los proveedores cobran el IVA del consumidor final pero el IVA nunca llega a la administración tributaria al recaudador entonces hay régimen de retenciones sobre el IVA en que los clientes finales en lugar de pagarle al proveedor el total del monto incluyendo el IVA se lo pagan directamente a la administración tributaria y eso torna muy formalista nuestro sistema tributario a eso le agregan una serie de sanciones ante el incumplimiento de estas obligaciones y hace que sea muy complejo cumplir con las obligaciones tributarias con ese nivel de detalle y bueno entonces aleja el efecto es contrario a veces porque se trata de formalizar la economía pero a veces se promueve el incumplimiento porque se prefiere alejarse del todo también este deseo de formalizar y tornar más digamos transparente en términos económicos la sociedad empresarial peruana tiene atrevido como consecuencia que la modificación tributaria de este año incorpore la posibilidad que las personas naturales deduzcan gastos antes las personas naturales siempre venían un monto determinado que se podía deducir de la renta anual y sobre el resto se calculaba los rangos de alícuotas contra el impuesto ahora se permite que la persona que tiene un crédito hipotecario deduca los intereses que paga o los gastos médicos o los gastos de alimentación y eso porque si pero eso era eso es porque los médicos y los restaurantes etcétera no entregaba un comprobante de pago válido y como parte de ellos no tributaban entonces se le está obligando al proveedor de servicios de alimentación al proveedor de servicios de salud a todos estos profesionales a que se formalicen porque va a ser el cliente de ellos se consume en el final quienes deben exigir que limita un comprobante de pago pero permitir aquí en este país en España y en muchos países que le permitan a un ciudadano hay límites algunos gastos puede ser pero sí capaz que pero de educación alimentación salud la alimentación sí la alimentación restaurantes habrá que irse a beber a Perú son todos bienvenidos el jugador tiene un sistema con límites muy bien gracias chino por último pero no menos importante Uruguay Daniel quería yo creo que te puedes lucir siempre te luces pero yo creo que me ha pasado de hecho una lista de preguntas que los oyentes están haciendo y una que se repite en varias de las preguntas que han hecho es el tema de la tributación sobre los servicios digitales que creo que es algo que bueno alguno de vuestros países ya lo está contemplando Uruguay no es no es una excepción y si quieres empezar por ahí y luego ya comentar también otros cambios que estéis bueno como no si en realidad iba a empezar por decir que Uruguay iba a ser medio aburrido hablar de Uruguay porque Uruguay no tiene una reforma tributaria ni la ha tenido en los últimos años de hecho la última reforma fue en el año 2007 o sea que tiene una estabilidad de 12 años con el mismo sistema tributario obviamente con algunos cambios menores y ajustes pero básicamente el mismo sistema tributario uno de los últimos cambios que ha habido tiene que ver con los servicios digitales que es muy es bastante reciente y que en realidad lo que estableció es básicamente criterios para o sea no un impuesto a los servicios digitales como se ha propuesto o aplicado en otros países sino criterios para determinar el impuesto a la renta y el IVA en los casos de servicios digitales como puede ser Netflix o otros sistemas audiovisuales o plataformas que intermedian en servicios entre clientes finales y operadores como Airbnb o similares entonces lo que se estableció ahí son criterios para determinar la renta de fuente uruguaya y el IVA aplicable en función de quienes son las partes que operan en cada operación y en función del domicilio si están en Uruguay o no están en Uruguay y se estableció además la facilidad que es algo novedoso de que las empresas del exterior puedan inscribirse como contribuyentes sin tener una presencia física en el país que en general son nuestros países que son bastante formales no es lo más común en este caso se estableció esa facilidad se puede inscribir desde el exterior y pagar los impuestos que tengan que pagar directamente o a través de algún sistema de retención que también hay por las tarjetas de crédito por ejemplo ¿pero es voluntario el registro o obligatorio? bueno es obligatorio lo que está en cuestión es la capacidad de fiscalización que pueden tener las autoridades uruguayas pero bueno también todo esto fue un proceso de discusión con los operadores que quieren cumplir de alguna manera con sus obligaciones entonces se estableció ese sistema de pago del impuesto de la renta y del IO o sea pagar los impuestos vigentes es un criterio particular para estos casos pero no hay tasa específica no, no hay tasa específica se establece si se tributa sobre el 100% o sobre el 50% básicamente como criterio general dependiendo de las circunstancias y las tasas son las mismas para rentas y para ios como decía antes bueno Uruguay no ha tenido grandes cambios tributarios lo que si ha hecho Uruguay es seguir y acompañar muy de cerca todos los movimientos de la OCDE en particular se incorporó al comité de asuntos fiscales de la OCDE desde hace varios años ha ampliado su red de tratados y de acuerdos de intercambio de información que era uno de los requisitos también que establecía la OCDE hoy tiene más de 15 entre tratados y acuerdos de información de hecho uno de los últimos que se aprobó y que va a entrar a regir el primero de enero con Chile por ejemplo con España ya lo tiene desde hace tiempo y los otros cambios que ha habido que también han sido relativamente recientes tienen que ver con el ajuste y el mejoramiento de algunos sistemas de incentivos que como decía antes el gobierno no quiere que se vean como sistemas que pueden ser considerados dañinos o perjudiciales siguiendo los criterios de la OCDE y toda la iniciativa BEPS y entonces se han ajustado la mayoría de esos regímenes que hay varios en particular por ejemplo el régimen de Zona Francas que es un régimen que tiene una accionación de impuestos a la renta total y de impuestos indirectos también y de impuestos de comercio exterior hubo una revisión de la OCDE al principio de este año donde se analizaron estos distintos regímenes y en particular de las Zonas Francas y bueno se hicieron los ajustes necesarios y va a haber una nueva revisión el año que viene para ver si en definitiva se terminó de cumplir con lo que la OCDE entiende no son sistemas perjudiciales Una de las preguntas vamos de la mayoría de las preguntas que que nos hacen los oyentes y era un área bueno que no quería entrar de una manera con demasiado detalle pero creo que como todo esto nos viene de BEPS y de la bueno aquí en Europa también de la Unión Europea es todo el tema de la evasión fiscal corrupción política y evasión fiscal hasta que punto las acciones las acciones de BEPS y bueno las acciones de BEPS en materia de medidas contra el fraude se están tomando en consideración tú ya has mencionado algunas pero probablemente las tuyas sean más defensivas para que Uruguay deje de ser visto o deje de ser mal visto desde un punto de vista fiscal y estáis en eso y me acuerdo cuando era a tiempo pero cuando sacaron las primeras listas grises bueno no me acuerdo de los colores pero cuando empezaron a sacar listas las de la OCDE en algún momento en algún momento estuvo Uruguay que a partir de ahí ya se puso a negociar más convenios todo el tema del secreto bancario todo esto ya lo modificasteis para salir de ahí porque había muy pocos y Uruguay fue sorprendente que estuviera ahí pero creo que estuvisteis meses solo si en esa época estaban las había unas sociedades especiales en Uruguay las sociedades financieras de inversión las SAFIS que bueno que era un tipo de sociedad que tenía una operativa permitida muy particular y que claramente eran vistas como algo nocivo otro cambio que hizo Uruguay recientemente fue una ley integral de contralado de activos que hasta ahora había una serie de normas y todos unos requisitos de cumplimiento en general pero bueno ahora se estableció una ley integral y se llevó a nivel legal todas las disposiciones que había y entre otras cosas se establece por ejemplo la defraudación fiscal como delito precedente en el caso de uruguay de activos o sea que también en ese sentido y entiendo que la mayoría de los países están yendo por ese camino también también habéis introducido medidas para operaciones con paraísos fiscales también también no si sobre todo cuando hay operaciones directas con paraísos fiscales se castiga digamos el tratamiento tributario porque las medidas antielus y esto ya es una pregunta abierta a todos los países después de haber hecho esta primera ronda las medidas principales yo creo que son bastante genéricas y probablemente cada uno de nuestros países las tiene antielusión y antievasión yo tengo un comentario Colombia fue finalmente admitida en la OSD en mayo en mayo de este año ya empezamos ya somos estamos en el club fue muy peleado tuvimos que hacer los deberes implementar una serie de las medidas y adaptarnos y cada vez estar más en línea y tengo que decir que de las cuestiones más complejas fue el principio de fondo sobre la forma porque estábamos acostumbrados a tener mucha planeación fiscal de papel y de hace como 10 años para acá la fiscalización viene en forma muy estricta sobre encontrarle sustancia a todas las operaciones se incorporaron muchas de las políticas BEPS y demás a nuestra legislación y también habremos hecho la asignatura por lo menos a nivel legislativo que fuimos admitidos pero luego eso cuando tenéis inspección o cuando estáis defendiendo o representando clientes ante la administración en una inspección o en un tribunal para un tema de índole fiscal es decir en la práctica lo de la hoy en día total lo de la sustancia versus forma total que es un concepto relativamente nuevo en países como 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 nuestro puedo decir con mucha tranquilidad verdad que hace 15 años hace 15 años se podían hacer planeaciones sin mucha sustancia y no eran revisadas ahora nadie toma el riesgo de aconsejar o asesorar una planeación tributaria que no tenga sustancia porque vamos a cualquier tipo de revisión ya sea administrativo o judicial y cae inmediatamente sobre todo levantamiento de velo corporativo y demás está a la orden del día Priscila es curioso porque Brasil sigue la misma línea sigue el mismo el mismo conceito la misma línea de verdad que no tenemos nada en las normas fiscales brasileñas sobre substancia pero hace tiempo que las autoridades fiscales en Brasil cuando miran cualquier tipo de transacción de planeamiento van a buscar la substancia ¿por qué haces eso? ¿qué quieres con eso? y si no encuentras nadie te van a descaracterizar todo porque es una fraude y Brasil ha hecho el pedido para ingresar a la OCDE recientemente y ahora estamos en el primer paso que es entender lo que vamos a tener que cambiar para de verdad sermos excepto pero el concepto sustancia versus forma ¿está legislado? no, no está eso es de verdad por eso me me llamó la atención porque quizás es más un punto y el inspector o la administración tributaria te saca el tema pero luego dices bueno ¿y usted? ¿en qué se basa? bueno déjame contar en Argentina está elegido primero de Brasil pero luego el tema acaba acaba eso es el gran problema que tenemos hoy porque de verdad Brasil aún es muy formalista entonces se hace todo de acuerdo con la forma las autoridades fiscales no tienen no tienen la ley nadie que te diga bueno no hay substancia acá no hay eso pero lo que van a hacer es de verdad voy a decir que nadie de eso ha existido y para las autoridades fiscales para todas las autoridades fiscales ya es algo difícil de hacer y lo que tenemos a cabo del día es que tenemos más cosas en juicio porque van a pelear en juicio y las cortes ahora tienen que decidir quién tiene la razón porque no hay nada no tiene nada en la ley para seguir para poder tener un guía para las autoridades el contencioso crece con eso lo que te iba a agregar es que en Argentina está legislado desde hace ya muchos años pero si bien ha sido una herramienta que le ha servido al fisco para avanzar en determinadas fiscalizaciones se han verificado circunstancias en las cuales ha ido siempre un paso más allá invocando el principio de sustancia sobre forma pero no necesariamente como resultado de un análisis o de un proceso de elaboración genuino que quizás en el contexto global que hoy se vive pueda tener herramientas adicionales como pueden ser intercambios de información que le permitan recostándose o apoyándose en otras haciendas en otras autoridades fiscales obtener información que le permita construir eventualmente casos más concretos porque no se trata solo de invocarlos sino y revertir la carga de la prueba en el contribuyente solo porque al fisco le parece que hay o un abuso de tratado o una forma inadecuada ha habido gran cantidad de litigiosidad eso con el color de los años se ha ido perfeccionando pero es una herramienta que el fisco argentino la ha tenido históricamente yo quisiera comentar desde el punto de vista mexicano es muy importante las iniciativas del instrumento multilateral México ya firmó este instrumento multilateral pero como una medida antilusiva que ya está en México en el convenio entre México y España el principio de propósito especial que ya es una realidad entonces es muy importante estas medidas en el caso de México donde están también en el convenio con Argentina eso no es realidad para ahora quería entrar en el tema del convenio multilateral porque además es una de las preguntas también que nos hacen pero antes de pasar ahí que es no a otro mundo es al final el mundo es el que es pero pero para terminar con con el tema de antievasión antilusión o sea hay algún país aquí sentado nosotros en Perú donde BEPS no exista no exista o sea de alguna manera en mayor o menor medida están tomadas las medidas BEPS directo o indirectamente en las legislaciones probablemente no todas las acciones pero las que hacen referencia antilusión y antievasión o sea medidas contra el fraude esas sí que están tomando en consideración en cada uno de vuestros países o en reformas fiscales que están teniendo lugar o que han tenido lugar en cada uno de vuestros países creo que lo que ha de raro en Brasil es que para las autoridades muchas de esas medidas ya estaban allí entonces Brasil está de verdad incorporando muchas de las medidas del BEPS en su legislación y muchas de las antievas lo creen que ya está es que no tiene que hacer tanto esfuerzo lo que pasa es que están y no me refiero a Brasil en particular pero están pero de una manera un poco y generalizo mucho muy vagas o muy amplias muy amplias o muy conceptuales con pocos parámetros a partir si eres un ejemplo yo creo si mira de hecho me sentí muy identificado con lo que dijo Priscila recién porque efectivamente uno de los temas que se discute mucho en Chile es que todas estas normas que son multilaterales uno va a ciertas acciones de BEPS uno ve los procesos de fiscalización que son superan a la ley chilena entonces creo que es un proceso como mundial que las autoridades se sienten empoderadas por directivas son recomendaciones no son ley y en muchos casos los procesos de inspección se toman como como que fueran la ley misma y también comentar solamente que nosotros también tenemos una GAR nueva una norma general anti ilusión que empezó a regir desde el 30 de septiembre del 2015 copiada casi al texto idéntica a la española casos prácticos de aplicación cero hasta la fecha confesado por los mismos que la redactaron que tiene un efecto disuasivo más que exacto ese es el punto vuestra normativa pre-BEPS era en tres líneas en el código tributario así es no me acuerdo del número del artículo pero eran tres líneas sí así es ahora son no sé si páginas pero pero es un texto bastante largo y muy específico y sobre todo muy en línea con BEPS no sé si he copiado el español pero yo creo que está copiado mucho es muy parecido sí así es y es un poco lo que dices tú es que ya no ves casos o ya no hay tantos casos a nivel de inspección o a nivel judicial relacionados con con el fraude fiscal y yo creo que en muchos casos y probablemente Chile sea un ejemplo porque fuiste desde los primeros en legislar en línea con BEPS es que son disuasorios porque ya te especifican de una manera bastante clara qué es lo que puedes hacer o qué es lo que no puedes hacer ese es el tema yo creo que te dice qué no puedes hacer pero no te deja claro qué puedes hacer que es la economía de opción entonces dónde está el espacio entre la ilusión y la economía de opción porque muchas veces uno tiene dos caminos y te obligan a tomar el camino más caro y esa tampoco es una buena solución si tienes dos caminos y uno paga más pero eso ya es otra discusión que tiene uno con la inspección o sea si es fraude o economía de opción ya ya es una discusión diferente a la que uno tiene cuando habla con o cuando está en una inspección o en un juicio versus el grado de fraude en el que uno está claro sí es verdad y ahí hablamos pues de multas versus no multas o incluso no sé cárcel versus otro tipo de sanciones y eso yo creo que es uno de los impactos un impacto importante sobre todo en Iberoamérica que está teniendo BEPS probablemente una disminución no sé corregirme si no estoy en lo cierto una disminución en el probablemente en el nivel del fraude que quizá antes había sí de acuerdo nos quedan diez minutos Luis Felipe ha comentado y de hecho estaba aquí preguntado también el que están haciendo o que está haciendo Iberoamérica en relación con el convenio multilateral una de las acciones de BEPS es también el convenio ¿hay algún país aquí que no haya firmado o que no haya formado presupuesto no, pero así no voy a firmar MLI pero vosotros formasteis parte de las discusiones como gerente G20 entonces lo que estamos a hacer ahora es rever todos los acuerdos están siendo renegociados no firmasteis el acuerdo multilateral para pero como estamos parte del G20 vais a modificar vamos a modificar todos los acuerdos a renegociar los acuerdos bilaterales eso el no firmar tampoco lo hizo Estados Unidos verdad no hay presupone nada el resto sí lo habéis firmado el de estos yo me acuerdo si fue los primeros en firmar Perú no lo firmó Argentina ¿Perú? no ha ratificado internamente ¿alguien ha ratificado? no no ¿de aquí? aún no incluso ahora que hay que hacer las presentaciones de los CVCR y de los informes maestros sin ratificación es un problema porque no va a haber intercambio efectivo claro entonces cada país o cada subsidiaria debería si no se ratifica antes del fin de año presentar los informes de la casa matriz ¿no? y lo cual es otro tema de costo de compliance y demás ahora será muy interesante es muy complejo yo sé que en Price hemos se ha creado una herramienta ¿no? es muy curiosa bueno a mí la tecnología yo no entiendo mucha tecnología pero esta la verdad es que me interesaba mucho porque era o sea ¿qué va a pasar? no sé el convenio España-Chile ¿no? entonces aprieta no sé cuántos botones y entonces te viene específicamente cuáles son las disposiciones lo digo Chile porque Chile ha sido muy curioso que yo creo que aquí la mayoría de países ha optado por por hablar del ¿cómo le llamamos en castellano? del principle purpose test principio de propósito especial ok que la mayoría de países ha optado por esa por esa opción ¿no? versus la cláusula de limitación de beneficios ¿no? pero Chile por ejemplo habéis optado por las dos si no recuerdo mal nosotros tenemos las dos mezcladas en distintos convenios tenemos una ensalada de disposiciones pero Brasil en los acuerdos nuevos que los hay también está optando por los dos en Argentina también ya pero si el otro país no si bilateralmente bueno es que es el problema pasar al estadio de ratificación y luego empezar bilateralmente a resolver claro o sea tiene que haber un matching ¿no? como derrama el instrumento multilateral en cada convenio bilateral los últimos convenios en Ecuador si es tiene la limitación de beneficios creo que fue como en Uruguay que empezamos con la limitación de beneficios bueno es que en definitiva no son excluyentes ¿no? porque el instrumento multilateral no se da la opción siempre en subsidio propone la cláusula de propósito específico pero digo si aún así con la LOB por más que se privilegie la limitación de beneficios subsidiariamente se propone la de propósito específico así que muy bien no sé si alguien quiere añadir algo más nos hemos pasado un pelín Felipe únicamente comentar que algo regional también que se ve que está sucediendo es el tema de la facturación electrónica o de la facturación digital como un método para defender las arcas o defender la fiscalización y es una información que se va a empezar a compartir a nivel internacional también porque en México al menos el formato que se utiliza para esta facturación electrónica es un XML que este tipo de información se va a empezar a compartir también a nivel regional o incluso a nivel europeo que entiendo que España también ya tiene una facturación electrónica en ciertos casos muy bien bueno pues agradeceros vuestra participación en este coloquio y de nuevo agradecer a UNIR y a todos los oyentes espero que haya sido de interés como venís cada año yo creo que podríamos si UNIR por supuesto quiere seguir con esta colaboración institucionalizar este tipo de encuentros yo creo que es muy útil sobre todo para los los estudiantes y alumnas de UNIR tener en una mesa ocho países presentes y hablar de lo que pasa o de las novedades fiscales lo que pasa a nivel mundial y como las modas fiscales pues están impactando de forma individual o de forma regional a los países iberoamericanos por tanto de nuevo muchas gracias a UNIR por acogernos y para ofrecernos la posibilidad de haber estado charlando durante este rato con todos vosotros muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.